Las noches son geniales, las noches son geniales, las noches son geniales, las noches son geniales. Me pasaron los cuantes bien tardes, pero aquí estoy para darle macanazo en el espectáculo te pierde la cara de Hilda. Me dejaron loca los camarones de Santi. Vertigo Rodríguez, ¿en qué está el espectáculo? Y mi querida Tapichardo, el carterito que coge Moro. Como Joel es un flojo, él ahora se está agarrando que Semana Santa no se tiene relación, pero realmente es porque él es un flojo y se está poniendo adelante. Pero ya Joel no es noticia, a lo que vinimos. Bueno, mira, a propósito del triunfo del equipo dominicano, yo quiero decir algo. Aquí hay mucha gente que priva de moralista cuando le conviene, y cuando no le conviene, entonces no lo son. Esto lo digo a propósito de que como se ha estado celebrando este triunfo muy merecido del equipo dominicano, y se ha estado utilizando la bandera y el escudo nacional para celebrar, muchos moralistas ahora quieren decir que esos son signos patrios y que no se deben de utilizar. Eso es una blasfemia. Y todo el periodista, todo el comunicador y todo el que se cree patriota que está diciendo eso, es una falsedad y una calumnia. Eso es una demostración de patriotismo. Exactamente. Cuando hay algo súper chulo que traspasa las fronteras, como fue el ganar el Clásico Mundial de Fútbol, nunca antes. Exactamente. El fin de béisbol. Esa es la realidad. Eso es algo totalmente para celebrar. Entonces, esos moralistas que hablan de eso. No les gustaba ver el béisbol a ellos, parece. No, y que esos moralistas que hacen eso, que hablan de eso, lo que deben de hacer es, y de qué, ponerse a darse cuenta cuándo es que realmente se usan esos símbolos patrios que no se deben de utilizar. Porque aquí se ha utilizado la bandera para ponérselo a narcotraficante cuando la policía lo mata. Se acabó el tiempo para ti, de este cuya. Y se ha utilizado la bandera también para ladronazos que la policía lo ha matado. Entonces, ahí sí viene la moral. Ahora, bien por el equipo dominicano y bien que se usan los signos patrios celebrando ese triunfo. Ya, no hay más tiempo para ver, Tico. Yo quiero manifestar. Usted no es la que coordine el tiempo aquí. Hable lo que vaya a hablar y cállese. Yo quiero hablar del gran acoso sexual que se está utilizando en la televisión dominicana. Y ya, pastora, ya yo sé quién es que se llama de lo de aquí a ti. Te digo ahorita, fuera del aire. Miren, escúcheme lo que le voy a decir. René Castillo, René Castillo, está siendo una de las últimas víctimas. ¿Quién es René Castillo? ¿Quién conoce a René Castillo? Es un comunicador que trabaja en un hermano canal. Perfecto. En Antena Latina. Gracias, Idequel, por documentarlo. Resulta que hay muchos que han sido acosados, pero no lo habían denunciado. Pero acosados por... Raymond Moreta. ¿Acosados por quiénes? Por personas de... Por un homo sexual. Ok, ok. Manuel Aquiló fue acosado y se quedó callado por algo, pues. Yo no te dicen nada, ¿eh? Pero a él lo acosan a cada rato y no dicen nada. Joel López fue acosado por el mismo sujeto y se quedó callado. Hay muchísimos que fueron acosados por el mismo sujeto y se quedaron callados. Pero usted tiene pruebas de eso. Ahorita van a decir que tú dices que lo acosó el sujeto. ¿Dónde están las fotos y los videos de eso? Y él estuvo hasta preso tres meses y salió y ahora resulta que cogió a René Castillo. Cambió de musa. Sí, pero que no importe con Joel Guzmán, ¿eh? Porque Joel Guzmán es un macho. Joel tiene una fila larga atrás esperando para acoso. No, Joel Guzmán es un macho. Mira, antes de irme también, yo quiero hablar de Omega. O una vez más, Omega, pues, está mandando a ser buscado, arrestado. Yo digo, mira, cuando a una persona le nace un bebé, ¿cuántos días de maternidad le dan? Seis días. Yo nunca he parido. Perdónenlo, porque él le nació un bebé. Son tres meses que le dan a las mujeres. Y él tenía que presentarse antes de ayer y no fue. Pero es porque realmente está, ¿verdad? Está de maternidad. Pero él fue que parió. Porque él podía dejarla ahí un ratico con la mamá. El número ocho le nació Omega. El número ocho. A él no le hicieron cesárea, vamos a estar claro. Antes de irnos. ¿Qué es esto? ¿De qué maternidad? Talía grabó una bachata con Prince Royce. Sí, oye ahora, hay que decirlo. Porque cuando un artista internacional graba una bachata, eso es digno de que se le haga. Y cuando te da dinero también. Y ya lo hizo con Romeo y ahora lo hizo con Prince Royce. Y aspira a hacerlo también con Juan Luis Guerra. Bien por Talía. Pero a tal día que le den una clasecita de bachata para que no haga el ridículo porque no sabe bailar bachata. Ya, vamos en los menciones. Antes de irme, yo quiero recomendarle a todas las féminas que quieran lucir bella, que visiten Tienda Silvia. En cualquiera de sus dos tiendas, en la programación 27, a la izquierda y a la derecha, está Tienda Silvia. Ahí están los teléfonos. Vaya a Tienda Silvia para que pueda adquirir la mejor vestimenta a la vanguardia. Y mi salón, mi salón es de Andere. Andere está en la San Antón de Herrera. Ahí pues están las chicas, está Rosy y compañía, que se van a encargar de ponerle su pelo bello. ¿Y de qué? Yo no ando a pie. No. Yo no ando a pie porque yo ando en un carro de Platino Rencar. Platino Rencar cuenta con una gran flota de vehículos. Un maquillón tú andas. Ahí usted puede adquirir. Tú parece la dueña del canal hoy. Ya lo sabe. Cualquier vehículo a su gusto.